1, 2, 3, 4, marchando mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo, 1, 2, 3, 4, marchando las cartas, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, que va pasando mi tú la matasora, poder esa tela, si el amor te controla, el negro no te consuela, rompe esa consola, con él y la abuela, como si no sea, la misma en canela, vea, vea, que pura candela, tu cienzo y vela, a lo vieja escuela, ella tiene ese bruto que a mi combo desvela, no le rega vela, o te va por pelas, vea, vea, que pura candela, tu cienzo y vela, a lo vieja escuela, ella tiene ese bruto que a mi combo desvela, no le rega vela, o te va por pelas, marcha, 1, 2, 3, 4, marchando las cartas, forman alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo, 1, 2, 3, 4, marchando las cartas, forman alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo, ella se roba, flota en la trompa, un lobo que se trúa, con ocho en malincosa, si se pone la bota, la nota te brota, dale otra vez y doble solita, se azota, se jota, toda, pa' que fiesta con oboa, su beso de muerta, que sabe a poco va, y anda con mi combo que dice que va todo, eso lo vemos ahora, 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 1, 2, 3, 4, marchando mi combo, forman alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo, 1, 2, 3, 4, marchando las cartas, forman alboroto, 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo, Socio no me ronque, porque va a sentir el torque, no te esboque, ni no provoque, o te dejo caer en roque, socio no me ronque, porque va a sentir el torque, no te esboque, ni no provoque, o te dejo caer en roque, marchen, 1, 2, 3, 4, marchando mi combo, forman alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo, 1, 2, 3, 4, marchando la cartas, forman alboroto, 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo, 1, 2, 3, 4, marchando mi combo, forman alboroto, 1, 2, 3, 4, salta, que va pasando mi tonto 1, 2, 3, 4, marchando las cartas volvanta a morotón 1, 2, 3, 4, salta, que va pasando mi tonto 1, 2, 3, 4, marchando las cartas volvanta a morotón 1, 2, 3, 4